¡Suscríbete al canal! La reconozco por la foto. ¿Qué es lo que busca en este lugar? ¿Los rostros de piedra? Estoy aquí por lo mismo. Bueno, puedo decirle que han estado aquí por lo menos 400 años. Según documentos de la biblioteca, son guardianes. La leyenda dice que custodian una cripta secreta. ¿Una cripta? Nunca nadie la ha encontrado. Como se imaginará, eso es lo que vuelve locos a los cazadores de tesoros. Pero si la infame Lara Croft es tan lista como dicen, bueno, si logra encontrarla, me haría un favor. ¿Crees que yo debería empezar en la biblioteca? Sí. Está por el cementerio. Es uno de los edificios más antiguos de aquí. No olvide darme crédito si encuentra algo. Thank you. I will. Lara, ¿crees algo todavía? Abby's friend mentioned a crypt somewhere around the library. ¿Vino a la misión en busca de salvación o de sus secretos? I'm... I'm not sure. A little of both, maybe. Esperar a que la vida se desarrolle delante de ti es un lujo de los jóvenes. Antes era así. Me dejaba llevar. ¿Es así que viniste aquí? ¿Eh? Ah, de cierto modo. ¿Me permite darle un consejo? Tome una decisión. No se limite a aceptar lo que le toque. No me entrometo más. ¿Le gustaría comerciar algo? No. ¿Te refieres a las ruinas mayas? Son historias inofensivas. Igual que mal. No. 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 Un placer hacer negocios con usted, señorita. Así que hay un cripto en aquí en algún lugar? Un secreto cripto. ¿Por qué un secreto? Si López está involucrado, tendría que ser un trato. Es una teoría perfecta. ¿Qué es para ti? ¿Habaste algo? Tengo una pamfleta. Seven pasos más cerca de Dios. ¿Quién sabe? Quizás ayudará. Parece que es un mausoleo. Significa que estamos en el camino correcto, ¿no? Jonah, siento algo. Estamos cerca, vamos a ver los señores de López. Esta cruz parece que es de la siglo XVII. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A heron and an eclipse! And under his wings you may seek refuge. Under his wings. Jonah. This book describes a stranger's arrival at the mission. He founded the Sect of Seven. Maybe that was Lopez. Like on the pamphlet. We must be getting close. We should keep looking. The sun will be darkened and the moon will not give its light. Jonah. Those two Bible quotes. The sun will be darkened and under his wings you may seek refuge. What does it mean? That's it. Look for a heron and an eclipse. What do you mean by this? There's a whole mural under here. There are crews. The true cross. Is that what I think it is? The silver box. It's unmistakable. Jesus takes up the cross. These are the stations of the cross. But there's a bunch missing. Before 1600 there were only seven. This could date back to the time of Lopez. This is one of his clues. Yeah. It's the kind of thing he does. All right. Let's see if we can find a cross lying around here somewhere. When we find the box, how do we get the key back from the Mingays? We'll find a way. Found something? Yeah. Jesus takes up the cross. Help me live this. It actually worked. It actually worked. Looks like a long way down. Let's see where this leads. Let's see where this leads. Thanks. Station two. Jesus falls the first time. There's an inscription here. And you're late. And you're late. Adam. There's an inscription here. Gracias.